El comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno Y yo viendo llover por la ventana Otra mañana, sí, mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de honor Te tengo que olvidar 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 Gracias por ver el video